Son más de 360 las familias que residen hace 34 años en la Villa Los Notros, ubicada frente al río Damas, al final de la calle Santa María Nozorno. Y aseguran que son 34 años de sufrimiento, porque sienten que ninguna autoridad se ha preocupado de la grave contaminación del río Damas provocada por empresas privadas. En 34 años que llegamos aquí a este barrio, siempre hemos sentido el olor. Hemos reclamado por cielo, mar y tierra y ninguna autoridad nos ha hecho caso. Violeta Alún, apoyada por sus vecinos, insiste en la indignación de todas las familias de la Villa Los Notros porque no han sido escuchados. En la noche no es vida esto, porque estamos toda la noche despiertos con los zancudos y cuantas cosas. ¿Esto principalmente en el verano? En el verano, sí. Sí, y si ustedes vienen un día cualquiera, van a ver estos unos ratones más o menos bien gorditos paseándose por las calles. Eso no es justo, oiga, no es justo. Claro. ¿Algo más? Ojalá que nos puedan ayudar, no más porque de lo contrario no vamos a sacar nada. Luchando tantos años aquí con los vecinos, 34 años, y nadie ha puesto el cascabel en el gato. Misma opinión manifiesta la vecina de la Villa Los Notros, Jimena Valdera, quien señala estar indignada con las consecuencias para la salud de los vecinos del sector. Ya hace más de un mes que estamos sufriendo lo que es vivir cerca del río, un río que está muy contaminado. No sabemos en realidad producto de qué es esto, pero nos imaginamos que son las empresas que están hacia arriba. Se ha sabido de muchas empresas que están vertiendo sus desechos al río Dama, así que nos gustaría. Yo hago un llamado a las autoridades en estos momentos que están en campaña, les hago un llamado, que vengan acá al sector de Los Notros, se preocupen, porque acá hay hartas familias que estamos sufriendo el mal olor, un olor putrefacto, contaminación, como dijo la vecina Violeta, de zancudos, la gente no podemos abrir las ventanas con estos calores, así que los invito yo a las autoridades, a los medioambientes que vengan acá, saquen muestras y se den cuenta que realmente el río está podrido, esa es la verdad. Para la Red Ambiental Ciudadana de Ozono, este tema lo vienen denunciando más de tres rícadas, pero solo han tenido promesas, asegura el tesorero de la entidad y a su vez vecino de la Villa Los Notros, Walter Carmona. Es muy grave, esta situación que se viene repitiendo todos los años, todos los años la empresa Watt Arriba descarga sus desechos industriales del río cuando se ve sobrepasar sus riles. Y en todos estos años que hemos estado luchando por este tema, no hemos tenido ninguna solución. Se han creado una enumerable cantidad de entidades fiscales para fiscalizar este tema y ninguna hace absolutamente nada. Carmona señala que la solución a esta grave contaminación del río Damas pasa por una verdadera fiscalización a los infractores, lo que no se ha hecho. Para mí la solución es fiscalizar, fiscalizar pero de forma fuerte a las empresas río a río. Pero la fiscalización como corresponde, porque hoy en día la ley, la autoridad, le da la autofiscalización a las empresas. O sea, no es que la autoridad directamente la fiscalece, sino que ellos tienen que autofiscalizarse. Entonces, si tú te pones a pensar, una empresa que se autofiscalice, nunca se va a denunciar. Entonces, lo interesante de esto es que la autoridad sanitaria y la autoridad encargada, o sea, la superintendencia de medio ambiente, fiscaliza a la empresa. Y eso es la única forma de que esta situación se termine. La grave contaminación del río Damas en Osorno y las consecuencias que hoy, agravado por las altas temperaturas, acarrea para las más de 360 familias de la Villa Los Notos y alrededores, debe ser atendida con urgencia por las autoridades competentes.